Hola a todos, mi nombre es Rocio Bendaño y les voy a presentar mi trabajo de tesis que se llama Cambias en el perfil funcional de las comunidades de aves asociados con la estacionalidad del bosque tropical seco del Alto Balsas de Guerrero. El bosque tropical seco es un ecosistema caracterizado por presentar una marca de estacionalidad con una temporada larga de estío y una temporada corta de lluvia. Las plantas de este ecosistema responden al estrés hídrico causado por la sequía perdiendo su follaje. Esta marca de estacionalidad determina la disponibilidad de recursos tróficos de las aves. Para enfrentar esta marcada estacionalidad, algunos colibrís y guacamayas verdes realizan movimientos altitudinales en busca de su recurso trófico. Otras especies como leyotlip y trupicapila y miar cocineras, al ser propiamente insectívoras al no encontrar su recurso alimenticio, se van a alimentar de flores y de frutos. Nuestra hipótesis consiste en que la marcada estacionalidad que caracteriza al bosque tropical seco cambia la representación de los rasgos funcionales de las comunidades de aves entre las temporadas de lluvia y de estiaje. Para corroborar esto, evaluamos los cambios en el perfil funcional de las comunidades de aves asociados con la estacionalidad. Específicamente caracterizamos a las comunidades de aves, así como la representación de los rasgos funcionales, y analizamos los cambios estacionales entre la representación de los rasgos funcionales de las aves. Nuestra zona de estudio se encuentra en la zona más alta de la cuenca del río Balsas y consiste en cuatro tipos de vegetación. El bosque subcaducifolio, bosque caducifolio, palmar y bosque de encina. Nuestros datos de muestreo fueron obtenidos en puntos de conteo realizados en dos eventos temporales. El primero del año 2014, con el bosque caducifolio y bosque de encina. Después otro en octubre, noviembre de 2019 y febrero de 2020, del bosque subcaducifolio y bosque caducifolio. En cada punto de conteo se registraron las especies y el número de organismos. Esto para caracterizar la composición y abundancia de los ensambles. Nuestro trabajo se basa en la ecología funcional, la cual analiza los cambios en los rasgos funcionales de los organismos determinados por el ambiente. Dichos cambios van a modificar los procesos de regulación ecosistémica. Los datos de rasgos funcionales los obtuvimos de la base de datos del Tom Triggs. Después se estructuró una matriz específicamente con los requerimientos ecológicos y procesos ecosistémicos. En cuanto al análisis de datos, se usaron dos tipos de pruebas. El de radiofacción para comparar la riqueza específica entre comunidades. Y el chico cuadrado de Pearson para evaluar los rasgos funcionales asociados a los tipos de hábitat. El nivel de significancia fue de alfa igual a 0.05. Ahora les voy a hablar acerca de los resultados y la discusión. Para los datos del 2014, se registraron 98 especies de aves agrupadas en 14 órdenes y 31 familias. Para los datos del 2019-2020, se registraron 34 especies de aves agrupadas en 6 órdenes y 15 familias. Los datos, bueno, la prueba de radiofacción para el 2014 demuestra que el número de registros del bosque de encino y bosque caducifolio sí va a haber diferencias significativas en cuanto a la riqueza específica. Cosa que no ocurre en el periodo del 2019-2020. En las siguientes dos diapositivas, voy a hacer una comparación de perfiles funcionales entre los tipos de hábitat. En el lado izquierdo vamos a tener el requerimiento ecológico y del lado derecho el proceso ecosistémico. Los meses superiores van a ser para el estío y los meses inferiores van a ser para la temporada de lluvia. En esta diapositiva, el bosque de encino va a estar representado en azul y el bosque caducifolio en naranja. Tenemos que las dietas flujívoras y granívoras van a estar mejor representadas en el bosque caducifolio en ambas temporadas. Consecuencia de ello, va a haber una mayor dispersión de semillas y control de estas mismas. Esto ocurre porque en el bosque caducifolio va a haber árboles de género bursera, el cual tiene frutos carnosos llamativos para las aves. En cuanto a la dieta insectívora, va a haber una mejor representación en el bosque caducifolio en ambas temporadas. Esto porque la pérdida del follaje del bosque caducifolio afecta a los insectos inmaduros. En cuanto a la dieta nectarívora, va a haber una mayor representación en el bosque caducifolio durante el estío y en el bosque de encino durante la lluvia. Bueno, vamos a tener que algunas herbáceas y arbustos van a estar floreciendo en esta temporada de lluvia en el bosque de encino, pero también los colibris se van a alimentar de insectos porque se traslapa con su temporada de reproducción. En esta diapositiva vamos a hablar del bosque caducifolio en color amarillo y bosque subcaducifolio en color verde. El mes de lluvia va a ser el superior y los meses de sequía van a ser los inferiores. Tenemos a las dietas frujívoras y granívoras que van a estar mejor representadas en el bosque caducifolio durante el estío, ya que hay una mayor fructificación del género bursera en esta temporada, así como de otras especies. Después tenemos a la dieta insectívora que va a estar mejor representada en el bosque subcaducifolio en la temporada de sequía, ya que este bosque no tiene una pérdida total del follaje, así que los insectos se resguardan en él. Después tenemos a la dieta nectarívora que va a estar mejor representada en el bosque subcaducifolio, haciendo énfasis en la temporada de lluvia, ya que en esta temporada va a haber una mayor floración de lianas y enredaderas. En las siguientes diapositivas vamos a hacer una comparación de perfiles funcionales de un mismo hábitat entre las estaciones de estío y de lluvia. Los colores claros van a ser para la temporada de sequía y los oscuros para la temporada de lluvia. Esta diapositiva vamos a hablar en el bosque de encina. Tenemos a los aves granívoras que van a tener una mayor abundancia en la temporada de lluvia, ya que varias herbáceas proctifican en esta estación. Tenemos a las aves insectívoras que van a ser más abundantes durante el estío, ya que varios quercus van a perder parte de su follaje y esta hojarasca va a beneficiar el ciclo reproductivo de los invertebrados. En esta diapositiva vamos a hablar del bosque caducifolio del 2014. Tenemos a las aves insectívoras que van a ser más abundantes en la estación de estío, pero no va a haber mucha diferencia de la temporada de lluvia, ya que algunos invertebrados también van a aprovechar recursos durante el estío. Tenemos a las aves nectarívoras que van a ser más abundantes también en la temporada de estío, ya que el fenómeno de floración para la mayoría de las especies vegetales ocurre en esta estación. Ahora del bosque caducifolio, pero del 2019-2020. Tenemos a las aves granívoras con una mejor representación en el estío, ya que el 92% de las especies vegetales fructifican en el estío. Tenemos a las aves insectívoras que van a ser más abundantes en la temporada de lluvia, pero ojo aquí, si vemos la gráfica del proceso ecosistémico, el control de poblaciones de insectos invertebrados, no va a haber diferencias entre ambas temporadas. Esto es porque se registraron a carpinteros que propiamente están agrupados dentro de los organismos ingenieros ecosistémicos. Por último, vamos a hablar del bosque subcadocifolio. Tenemos a las aves granívoras mejor representadas en el estío, ya que igual aquí la mayoría de las especies vegetales fructifican en esta temporada. Tenemos a las aves insectívoras que van a ser más abundantes durante el estío. Esto es porque las aves migratorias que llegaron al bosque caducifolio durante la temporada final de lluvia van a desplazarse a este bosque en busca de insectos. Después tenemos a las aves nectarívoras que van a estar mejor representadas en la temporada de lluvia y como recordaremos, varias lianas y enredaderas van a estar floreciendo en esta temporada, incluyendo también al arbusto cesalpina pulchérrima que ofrece néctar a estas aves. De manera de conclusión, tenemos que la identidad funcional de las comunidades de aves del bosque tropical seco presenta cambios estacionales significativos, presumiblemente asociados con las características y estacionalidad de cada tipo de vegetación. Les agradezco a todos su atención.